¿Te enojas de la nada? ¿Te enojas de la nada? ¿Ahora veamos la pronunciación figurada? ¿Ahora veamos la pronunciación figurada? ¿Ahora veamos la pronunciación figurada? ¡Gracias! ¡Once más! ¿Te enojas de la nada? ¿Te enojas de la nada? ¡Te enojas de la nada! ¿Te enojas de la nada? Entonces, ¿cómo se dice, te enojas de la nada? ¡Sí! You get upset over nothing. ¿Y esto quiere decir? ¡Sí! ¡Te enojas de la nada! Bye-bye, see you next time.